Artigas, 14 de julio del 2023. Estos son los títulos que vamos a compartir en la edición central de Info 3. Ayer en la tarde quedó habilitada la radio base de Antel, en la zona de la Guayubira. El actual Ministro de Vivienda visitó Artigas y se reunió con el Intendente Caram. Proyecto Nuevas Condiciones de Pago para quienes adquirieron vivienda en unidades reajustables. Referente de la 820 de Cabildo Abierto recibió la invitación directa del Ministro Lozano para acompañarlo. Movimiento de Usuarios solicita la renuncia de la actual directora de la RAP en Artigas. Para Néstor Suárez fue más importante atender el celular que escuchar los reclamos en la salud. Se presentó el proyecto de la construcción de un hotel y casino, 5 estrellas en Bella Unión. Empresa brasileña invertirá 30 millones de dólares en la construcción del hotel 5 estrellas. Edil Nacionalista desconoce la autoridad del alcalde de Bella Unión, electo por la ciudadanía. La oficina del Centro Público del Empleo brinda capacitaciones a toda la ciudadanía artigense. El club atlético Artigas recibe a terremoto partido de vuelta a las 15 horas en el estadio Matías González. Se suspende hasta nuevo aviso el festejo de los 76 años de la Divisional B. Damos inicio a una nueva edición de Info 3, información para vos y para todos. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos a la edición central de Info 3. A esta hora ya pasadita a las 18 horas en la República Oriental del Uruguay. En simultáneo por Canal 10 en Bella Unión, a través del aire para Montecaseros, Barra de Guaraí y Bella Unión. También en el cable de la ciudad de Bella Unión. Aquí en Artigas, en el aire, en analógico y digital para Artigas y Guaraí. En los dos cables, en Cablevisión Uruguay y Cablevisión Artigas. En nuestro Facebook, Artigas Televisión. En Antel TV para todo el mundo. Nuestros contenidos disponibles en YouTube para cuando usted quiera verlos. Y también en nuestro Instagram, Artigas TV. De esta manera, venimos ya dando el inicio a la edición central con las noticias aquí en la pantalla de El 3. En la tarde de ayer, como marcaba la agenda de la recorrida del presidente de la Administración Nacional de Telecomunicaciones, Antel, Ingeniero Gabriel Gurméndez. Quedó habilitada la radiobase de Antel en la zona de La Guayuvira. Lo que brindará una conexión y el acceso a las telecomunicaciones a los vecinos cercanos y aledaños. Antel habilitó la tecnología 5G en Artigas con la presencia del presidente del Ente. Aquí en Artigas habilitamos hoy el 5G y una mirada nacional de la inauguración del 5G. Concebimos al país como un todo y nos pareció muy importante ir habilitando la nueva tecnología que conecta a los uruguayos con el futuro en cada una de las capitales departamentales del país. Es la primera vez que una generación nueva de tecnología desde Antel, que la instala, se realiza en el mismo momento, desde el inicio, en todo el país. También fue inaugurada una nueva radiobase en la zona rural de Guayuvira, donde los vecinos del lugar destacaron la posibilidad de poder conectarse al mundo a través de Internet. La importancia no es solo una cuestión que la gente piensa, ah, WhatsApp, Facebook, no, no, es una cuestión de escuela para los niños, que para mí es lo más importante, ¿no?, el estudio. ¿Va a mejorar, como tú decías, 100% lo que es la conectividad anterior? Sí, lo que tenemos Antel, vamos a tener la facilidad de, desde nuestra casa, abrir la página que queremos o hablar con la familia que, viste, que llamabas, si llamabas por WhatsApp, se cortaba. Tenías que subir al cerro para poder llamar, si no, no. Y las llamadas comunes también. Sí, las llamadas comunes a veces, a veces no, pero a veces sí, dependía del tiempo, de todo. Si está anulado, llamabas y correo de voz. Es importante esto, para ustedes que viven en el interior profundo de Artigas, ¿está bueno? Sí, está bueno, porque, viste, que tenemos solo el celular, yo en mi casa no tengo Internet, y pensemos que ahora podemos acceder a las páginas, a todo lo que hay. Cumpliendo con la habilitación de tres localidades de poblados del interior rural profundo, como son Guayuvira, Paso de León y Sequeira, que son localidades que estaban sin conectividad y que también ha marcado esta gestión, este esfuerzo por tratar de lograr equidad en el acceso de las telecomunicaciones a todos los compatriotas, aunque estén en los lugares más alejados. Bueno, realmente, para toda la zona es espectacular esta noticia, ¿no?, y que todo funcione como debe funcionar por allí. Realmente, todos los vecinos muy contentos, así que vaya también el saludo grande a todos los que nos disfrutan allí, los televidentes que tenemos en esa zona, que siempre están junto a nosotros. Seguimos informando. El actual Ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Coronel Retirado Raúl Lozano, visitó la capital departamental en la tarde de ayer, donde mantuvo la primera reunión en el cargo con el Intendente Pablo Caran, donde se puso sobre la mesa proyectos en carpeta del Ministerio y las demandas de la ciudadanía. Bueno, fundamentalmente, hoy queríamos tener nuestro primer encuentro como Ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial con el señor Intendente. Creemos que la visita al Intendente fue muy provechosa. Hablamos de distintos programas que estamos llevando adelante en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, que muchas veces se desconocen, por lo cual pudimos intercambiar y entre ellos, sin duda, los dos buques sin siñas que podemos decir del Ministerio de Vivienda son el plan avanzar y, entre todos, sueños en obra. Unos destinados a las personas más frágiles que normalmente viven en los asentamientos irregulares y el otro a la clase media, a la clase trabajadora, para que logremos tener nuestro objetivo, que es por el cual nos debemos y por qué estamos en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, es justamente para que más uruguayos vivan en viviendas dignas y para que logremos construir más y mejores viviendas. ¿Cómo están esos programas aquí en Ortigas? Esos programas, nos contaba el Intendente, que van avanzando bien. Hay estos programas, justamente, que lo que tiene que ver con los asentamientos irregulares están funcionando. Le dimos todo nuestro apoyo para que el Intendente pudiera seguir avanzando en los mismos. Le explicamos lo importante que es el trabajo en conjunto. Este es un plan inédito, si se quiere, con una cifra, un presupuesto inédito de 480 millones de dólares, que estamos trabajando en los 19 departamentos del país, cosa que hasta ahora nunca se había visto, y estamos actualmente interviniendo en 109 asentamientos irregulares. En este plan estamos, creo yo, que venimos corriéndolo para tratar de ejecutar el máximo de ese presupuesto. Por eso, nosotros siempre lo decimos de que la vivienda, la problemática de la vivienda, sobre todo la de interés social, tiene que ser una política de Estado. No empezó con este gobierno, ni va tampoco a terminar con este gobierno. Por lo cual, nuestro interés es que se lograra ejecutar, o total, de hacer el máximo de viviendas, o dar el máximo de miles de soluciones habitacionales para que los uruguayos tengan una vida mejor y más digna. Había una situación distorsionada, podemos decir, entre la Intendencia y el Ministerio desde hace algún tiempo, por la falta de carteras de tierras. ¿Esto se habló en esta reunión? Se habló, y bueno, se va a tratar, se nombró, se habló de alguna de las tierras que podrían ser factibles para hacer viviendas, y se habló de alguna otra que podría hacerlo en el futuro. El Secretario General decía que había varios planteos para el Ministro. ¿Cuáles fueron esos planteos? No, los planteos en general fueron de seguir trabajando y seguir avanzando juntos, con el mismo interés, ¿verdad? Con el mismo interés que es de solucionar el problema habitacional, en este caso, de los uruguayos o de los ciudadanos que viven aquí en el Departamento de Artigas. Bien, en otro tema, el Ministro de Vivienda, Raúl Lozano, continuó brindando detalles sobre los proyectos a nivel nacional, como nuevas condiciones de pago para quienes adquirieron viviendas en unidades reajustables a largo plazo y fusión de banco hipotecario con el Banco República. En cuanto a Bella Unión, ¿se gestiona con Mevir soluciones de terreno para las familias desalojadas por remate? Como ustedes saben, uno, el primer proyecto de ley que presentamos de reestructura de la deuda en unidades reajustables para el Banco Hipotecario y para la Agencia Nacional de Vivienda, la presentamos, en aquel caso yo era senador de la República, los senadores del partido Cabildo Abierto, posteriormente hubo un nuevo proyecto hecho por el senador Coutinho y posteriormente hubo otro proyecto, pero ya como a los dos años, hecho por los senadores Camí y Botana. Tal es así que fuimos citados a la torre ejecutiva por el señor Presidente de la República, allí concurrimos y allí él nos explicó un proyecto de ley que está hoy ya en el Parlamento, en el cual aquellos que hayan obtenido su crédito en 40 años o más van a dejar de pagarlo y aquellos que lo obtuvieron hace 30 años hasta los 39 van a pagar un 0% de interés de tasa y aquellos que tienen menos de 30 años pagando su crédito van a tener un 2,5% de interés. O sea, se hacen condiciones muy favorables para todos aquellos que de alguna manera obtuvieron la vivienda en unidades reajustables. Hoy está en el Parlamento y también allí se habló, por supuesto, de este otro proyecto que es el de la fusión del Banco Hipotecario del Uruguay con el Banco República. Y bueno, en eso es el Parlamento el que tiene la última palabra. En el caso del proyecto de ley de la reestructura de la deuda en unidades reajustables, ese proyecto de ley necesita mayorías absolutas, es decir, la mayoría simple del Parlamento. Pero en el caso de la fusión del Banco Hipotecario con el Banco República necesita mayorías especiales. Por lo cual estamos hablando que allí se necesitarían también los votos de la oposición. Y también, digamos, los partidos creo que es un tema muy importante y que deben analizarlo y ver si están de acuerdo o no con esa fusión. Ministro, ¿qué se sabe de la realidad de los asentamientos en Bella Unión? ¿Hay familias allí de un barrio que están con órdenes de salud? ¿Qué se sabe? Hemos trabajado al respecto cuando tomamos conocimiento, que Wilfredo Correa nos puso al tanto de lo que estaba pasando allí. y hablamos con el presidente de Mevir. Allí hablamos de que hay un terreno, tierras que darían la posibilidad de construir hasta 20 viviendas allí. En realidad, en este caso, el realojo sería para entre 15 y 17 familias, por lo cual Mevir daría la oportunidad de que el Ministerio hiciera las viviendas. Ya tenemos, digamos, previsto y ya hemos dado directivas para que el plan Juntos se abocara a la construcción de esas viviendas cuando ni bien podamos solucionar el tema del traspaso de los terrenos. Ministro, en otro tema, hace algunos días tomó relevancia nuevamente el otorgamiento de viviendas que venían en la época de Irene Moreira. Una empleada del secretario particular de Luis Lacalle Pou, bueno, habían acelerado algún tema allí. ¿Qué podemos saber sobre ese tema? ¿Y el Ministerio de Vivienda qué va a hacer? Yo me quiero ocupar de lo que para mí es el tema importante, que es hacer más y mejores viviendas. El resto está hoy sujeto a una investigación administrativa que yo dispuse ni bien llegué al Ministerio y hasta que la misma no se pida, yo no voy a hacer ningún tipo de clases. Bien, damas y caballeros, seguimos informando a continuación. Referente de la 820 de Cabildo Abierto recibió la invitación directa del Ministro Lozano para acompañarlo. Movimiento de Usuarios solicita la renuncia de la actual directora de la RAP en Artigas. Para Néstor Suárez fue más importante atender el celular que escuchar los reclamos en la salud. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos con más Info 3. Info 3 Néstor Suárez